Muchas gracias Yanela, buenos días nuevamente. Ya comenzamos este primer momento con los deportes y les informo que ayer domingo concluyeron subseries particulares en la edición 63 de la Serie Nacional de Béisbol Cubana. En el Capitán San Luis Pinar continúa sin perder los enfrentamientos globales ante ningún equipo y con la victoria por knockout de 14 por 2 a Isla de la Juventud ganó la subserie 3-2. Alexei Ramírez conectó su honrón número 12. Jorge Joan Rojas, Mario Lázaro Sánchez y Minardo Diegues lo imitaron, este último por el conjunto de los piratas. En el Julio Antonio Media de Isla de las Tunas, los leñadores blanquearon 7 carreras por 0 a Santiago de Cuba. Rafael Viñales botó la pelota e impulsó 3 anotaciones. Yadier Zamora y Aliexis Batista se combinaron desde la lomita de lanzar para la lechada. En el Latinoamericano de La Habana, Artemisa dejó al campo a industriales 6 a 5. En el décimo inning, con bases llenas, Dayan García conectó hit por encima de primera base que frustró las aspiraciones capitalinas. En el Mártires de Barbados de Granma, los indios de Guantánamo derrotaron 4 por 2 a los alazanes. Robert Luis Delgado pegó un hit en el séptimo que impulsó las dos carreras definitivas para los del Guaso. En el Victoria de Girón de Matanzas, los cocodrilos superaron a Santi Espíritus 7 a 5. Por los vencedores, José Amaury Noroña sumó un doble y dos remolques. Y por los derrotados, Frédéric Cepeda, Alexis Barona y Duní Esquivarroso sacaron la bola del parque. En el Nelson Fernández de Mayabeque, los locales ganaron 6 carreras por 4 a 100 fuegos. Los huracanes Denis Laza y Alexander Pozo impulsaron dos cada uno. Y el elefante Joas Nier Pérez conectó cuadrangulares y fletó tres compañeros. En el estadio Augusto César Sandino de Villaclara, los tigres de Ciego de Ávila dispusieron de los locales 7 a 4. Rubén Valdés dio honrón y trajo dos anotaciones. Por último, en el Cándido González de Camagüey, solo se jugó hasta el principio del sexto inning por la llegada de la lluvia. Y como estipula el reglamento, el partido se dio por válido con éxito de Holguín sobre los toros de 7 por 4. Todas las carreras de los cachorros llegaron en el segundo episodio, donde batearon 5 hits y aprovecharon 2 de los 4 errores a la defensiva por Camagüey. Ahora cambiamos de tema, pues los cubanos Jorge Luis Alaeo y Noslen Díaz perdieron ayer en la tarde en la gran final del torneo norseca de voleibol de playa con sede en Varadero. El principal dúo de nuestro país cayó en la discusión del título contra el binomio de Estados Unidos, compuesto por James Dross y Cody Caldwell, ambos con más de 10 años en el boli de playa estadounidense, pero como pareja es la primera vez que jugaron juntos. La próxima semana, la dupla de Cuba partirá a la República Dominicana para seguir su periplo clasificatorio, que los lleve finalmente a los Juegos Olímpicos de París 2024, informó el colega Pablo Otero. En el sector femenino, la pareja de Michael Indrick y Amanda Armenteros quedó cuarta al perder la discusión del bronce, también contra una dupla de Estados Unidos. La jornada final tuvo como atractivo adicional la presencia de varias integrantes de distintas generaciones de las espectaculares morenas del Caribe, como las bautizara en su momento el profesor René Navarro, y que fueron invitadas al evento por su compañera de equipo y supervisora general de esta competencia, Mireia Luis. Las morenas no solo estuvieron como espectadoras, también fueron agasajadas por los organizadores de la cita, el público visitante y los directivos del INDER, como símbolos que son del movimiento deportivo cubano. Pasamos a notas del Juego Ciencia, pues el excampeón mundial, Ruslan Ponomariov, venció este domingo al titular nacional, Luis Ernesto Quesada, para quedarse solo en la primera posición del grupo elite del torneo internacional de ajedrez, capa blanca y memoria. Reportó el colega Alejandro Rodríguez Cuervo, que las demás partidas de la tercera fecha concluyeron en tablas. Carlos Daniel Albornoz pactó la igualdad con el danés Matt Andersen, mientras en el duelo más disputado de la jornada, el noruego Evgeny Rumanov, empató con el indio Arán Chopra. Detrás de Ponomariov aparece ahora Chopra a media unidad, en tanto Luis Ernesto es tercero. Hoy en el Hotel Havana Libre se celebra la cuarta ronda de competencias con el enfrentamiento entre los trevejistas santillanos, Ponomariov contra Chopra y Andersen ante Rumanov. Y así finaliza este primer acercamiento a los deportes. En un segundo momento ampliaremos temas de béisbol y voleibol de playa. Hasta entonces, buenos días.